¡Pero mirad a ver a quién nos hemos encontrado aquí, Dios mío! ¡Madre! ¡Pero quién son, quién son! ¡Latrasto! 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 Pues nada, qué bravo, eh! ¡Latrasto! Ahora que no hablan las dos... Habrá que haber hablado en la cuenta de la Leoneta, que nos hemos encontrado en Murcia, y después de que nos hayan echado la bronca en el tranvía, vamos ahora a ver si vemos estos puestecillos, nos tomamos algo y vemos las luces y nadie más nos... ¿Y por qué te han echado la bronca? Por llevar los perros en el tranvía, eso está muy mal. Hay que poder llevarlos, son heranos, además. Claro. Es que además son muy chiquitines. A ver, señor presidente del gobierno, a ver si hacemos las leyes para que... Por llevar este perrín... Mira. ...y este otro... Vaya. Aquí los dos rompaites... Pues fíjate, como para llevarlos en el tranvía. ¿Me están tratando así? ¡Mamá, te quiero! Mi madre me lo entenderá. ¡Mamá, te quiero! ¡Mamá, te quiero! ¡Mamá! 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 de la trastomal. Estábamos cerca, pero donde estábamos, estaba un poquito más inclinada la acera, bueno, por donde estábamos. Y este sitio se ha quedado libre hoy y está súper llano. ¿Y dónde estás? Pues en Murcia. Ayer lo pasamos muy bien, porque nos fuimos con el... Ya no me acuerdo. Con el tranvía. Con el tranvía nos fuimos hasta Murcia a ver las lucecitas, la plaza con luces, bueno, un montón de cosas y un montón de puestecitos que hay de ahora de Navidad. El casino, que no pudimos entrar, pero bueno, que estaba chulo. Lo grabamos por fuera, un poquito. Y nada, pues vamos ahora a hacer las cosas de la furgo, a llenarlas. Tener agua, vaciar, tirar basura, ta, 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 ta. Y eso. Bueno, amigos, pues os vamos a enseñar el área de Murcia. Es el área más grande que yo he visto hasta el momento. Aproximadamente cablan unas 100 caravanas, bueno, autocaravanas o campers, ¿no? Pero que como están todo lleno, están ocupando el parking de al lado. En realidad, hay seguridad, no dicen nada. O sea, hay un chico de seguridad las 24 horas y en ningún momento los han echado ni nada. O sea, que suponemos que como esto es tan grande, tan grande, que pueden, como veis, que pueden apartar. Y nada, deciros que es un área súper chula, que tenemos muchos centros comerciales. No hace falta que vayas a comprar para un montón de días, sino que tenemos un montón, un montón de centros comerciales, alimentación, hay cine, hay de todo y es un área súper tranquila. Además, como os hemos dicho, hay seguridad. Además, como es tan grande, el chico de seguridad va con la moto. Pues, como veis, el área es inmensa y es la más grande que he visto hasta el momento aquí en España. Ya hay algún hueco, se nota que estamos ya a 23 y nada, ahora os enseñamos dónde están los servicios para cargas y descargas. Acompañamos. Acompañamos. Pues ya hemos llegado a la zona de carga y descarga. hay dos para descargar grises aquí en el suelo, están en dos alturas y luego donde están estos señores, el de la derecha es para el poti, el de la izquierda es carga de agua potable. Aquí tenemos también todo lo que son las basuras y como podéis comprobar, más allá todavía quedan autocaravanas, que eso es parking aún. parking normal de coches. Pues vais a ver la distancia que hay desde carga y descarga al Ikea. estamos al ladito, al lado mismo. al Ikea. ¡Aquí estamos con la puntilla en ruta y con la Trastoban! Oye, que nos han traído suerte, han venido a vernos, nos hemos conocido y va, y aparece la televisión. Y vamos a salir de la tele, fíjate tú. Entrevistaca, que se han marcado. En las 7, creo que ha dicho. ¿Cuántas cadenas hay? Las 7. Sí, en la región de Murcia. Todos a ver las 7 de Murcia. Que salimos. Hay infinitas formas de pasar la Navidad. ¿Qué le vamos a hacer? Cada uno tiene sus costumbres. Hemos encontrado otros compañeros y al final hemos acabado uniéndonos para hacer lo típico, la comida de Navidad y celebraremos fin de año. Pero para ellas será sobre ruedas, literalmente. Es lo mejor, lo que más aconsejamos, porque fue una de las mejores decisiones que tomamos en nuestra vida. Se hacen llamar viajeros nómadas versión navideña. Vienen desde distintos puntos del país y también desde el extranjero, acompañados, como no, de sus mascotas. Nosotros venimos ahora, esta última vez, de al lado de Teruel, del rincón de Ademuz. De Holanda. Yo soy nacida en Lélida, mi marido en León. Han decidido visitar la región de Murcia para disfrutar de su buen tiempo y de estas fechas tan señaladas. Aquí esto es como un paraíso. Claro, el clima es lo que estábamos buscando. O sea, nosotros venimos de Aragón o de Cataluña y por la noche hace a lo mejor 6 o 8 grados bajo cero. Y aquí llevamos dos noches, creo que a cero o a un grado. También para pasar el año nuevo en su camper o autocaravana. Tenemos previsto juntarnos para comer, tomar las uvas a las 12 y luego ya lo que surja. Pero supongo que cogemos el tranvía y nos bajamos para Murcia. Y a comernos las uvas, ¿no? También. Acompañados de otros en sus mismas circunstancias, que ya son amigos y que pretenden celebrar el año nuevo por todo lo alto. Muy buenas, amigos. Hoy os vamos a enseñar Murcia. Hemos grabado trocitos donde hay luces porque es por la noche. Pero ahora, en este momento, también es muy bonito verlo así de día porque luce también precioso. Además, con este sol tan radiante que parece mentira que estemos a 3 de enero. Os vamos a enseñar dónde estamos. Estamos en la Plaza Circular, uno de los lugares más típicos de aquí en Murcia. Tenemos muchos puestecitos. Pues lo típico, las ventas ambulantes de toda la campaña de Navidad. Y aquí dentro de la Palazza Circular hay unas tiendecitas. Y luego, en todo lo que es la avenida, está lleno. Este es el árbol y aquí es donde se hace el encendido de las luces. Gracias. 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 Gracias.